Muy buenas frikis, voy a jugar con mi hijo a un juego con su cuenta de Clash Royale, la del Globo al 8, sin duda la recordaréis, os dejo un vídeo por aquí. La he bajado a Arena 1, al mínimo de copas posible, ya veréis en el vídeo por qué digo mínimo de copas posible. Y vamos a jugar a un juego bastante divertido, vamos a apostar con menores, a ver qué pasa. La bajada de copas la he hecho con un sistema automático, cuando tenga tiempo os haré un tutorial por si os interesa hacerlo. Y sin más, os dejo con el vídeo. Bueno chavales, pues aquí estamos con la cuenta de mi hijo en 30 copas. ¿Por qué 30 y no 0? Pues porque no se puede bajar más de 30 copas. Como podéis ver en las batallas, he perdido todas estas batallas y 0 copas se ha bajado. 0, 0, 0, 0. O sea, este es el suelo de las copas que podemos conseguir. Como veis, es una cuenta nivel 12, con cartas bastante chetadas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a apostar. ¿Verdad que sí, Bryce? Sí. Voy a apostar con mi hijo. Entonces vamos a iniciar batalla y veréis cómo lo hacemos. Aquí estamos con un nivel 6. Bien, si lanzo un globo por la derecha aquí... ¿Tú crees que tirara la torre? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Yo digo que no. Venga. Pues sí que la va a tirar porque obviamente parece ser que es un nivel 6 que quiere bajar de copas. Siguiente pregunta. ¿Tú crees que tirara la del rey sin tirar nada más? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, yo digo que sí. Yo siempre digo lo contrario que tú. ¿Sí que la tira? 1-1, vamos. 1-1. Hace tiempo que Supercell retocó el matchmaking. Precisamente para gente como yo, que se pone a bajar de copas a lo loco. Y entonces busca solo rivales de un nivel similar. De los que estén buscando partida. Este no es el caso. Es un nivel 2. Entiendo que querrá ganar. La pregunta es, si suelto un sabueso aquí, ¿tirará las dos torres? Yo creo que sí. ¿Crees que no? Yo digo que sí. Es decir, las dos torres. La de la derecha y la del rey. Igual te la tira el otro, ¿eh? El otro... Fijaos en las arqueras nivel 3. Se pueden echar ahí la vida. Y con los esbirros. Creo que vas a ganar la apuesta. No sé ni si te la da esa. No. No. No la tira, ¿eh? No la tira. No la tira. Sí que la tira, sí. Sí, sí, sí. Vale. Siguiente apuesta. Vamos 2-1, ganas tú. Si he hecho la pandilla a la torre del rey, ¿se cargará la torre o no? Yo creo que no. Que no. Yo digo que sí. Venga. A ver qué pasa. Porque también se la da la torre. A ver. Si no se la carga, va a andar cerca, ¿eh? ¡Ole! No, no se la carga. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ajá. Si he hecho un caballero con arqueras por la izquierda, ¿me cargo la torre de la izquierda o no? ¿Izquierda? Yo creo que no. ¿Que no? Yo digo que sí. Bueno, de entrada se van a cargar el monta que no va ni a tocar. Mira, mira. Madre mía, qué frustrante tiene que ser. Mira, los esbirros se van. Me la tiro. Me la tiro y tiro la del rey. Yo digo que tiro la del rey también, sin echar nada más, ¿sí o no? Yo también lo digo. Vale, pues si digo que no, entonces pierdo yo. Qué frustrante tiene que ser, ¿eh? Empezar a jugar al juego y encontrarte con jalepoleans como yo. Cuatro, dos, dos, cinco. Por fin, después de tres siglos, ha encontrado. Nivel 11. Estas ya son palabras mayores. A ver, la misma jugada de antes. Caballero y arqueras por la derecha. Tiro la torre o no? No. Yo digo que sí porque este tío está bajando copas también. Vamos a echarle un poco de BM. La tira fácil. Vale, ahora sí he hecho un globo por la izquierda. ¿Se cargarán las dos torres o no? Solo un globo. ¿Eh? Grita más. ¿Sí o no? Sí. Vale, pues yo digo que no. Aunque yo creo que sí. Porque no va a echar nada. ¿Y una? Bueno, está la torre reactivada. No la tira, ¿eh? No tiene la... Es que es un nivel 11. Vale. Ahora usa hueso aquí. ¿Tira con todo o no? ¿A todas las torres? Todas. Yo creo que sí. ¿Sí? Vale, yo digo que no, pero va a ser que sí. Los aguesillos, cuando quede sobre la del rey, la destroza. El cañón hace más daño que las torres de arqueras, pero la cadencia de disparos es mucho más baja. No la tira, ¿eh? Sí que la tira, sí. No la tira. Te digo yo que sí, mira. El que la tira es con su familia. Mira, necesita tres disparos para cargarse un sagüesillo. Mira. Dos. Tres. Uy, qué cerquita banda. Sí que la tira. Sí que la tira. Sí que la tira. No la tira. Has acertado. Muy bien. Chaca. Bueno, creo que has acertado tú, ¿no? Sí, he acertado. A ver, si tiro... ¿Qué puedo tirar? Es que ahora tiro lo que tire. Venga, va. Siguiente partida. Y pedazo de cofre de coronas de arena 1. A ver qué me da. Arena 1. Caca de oro. Vuelo de nieve. Mira, me ha dado 243 de oro, creo. Y en la última arena creo que daba mil mil y algo. A ver, controla un nivel 8. Es probable que también esté bajando copas, porque estas copas... Lo de antes. Globo por la derecha. ¿Tiro la torre, sí o no? Está guando. Vale. ¿Tiro la torre por la derecha, sí o no? Yo creo que... ¿Vita más? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, yo digo que no, pero va a ser que sí. Probablemente. O igual. ¿Pero solo una torre? Sí, solo esa torre. Ah. Y la tira. Da igual. Vale, a ver. Siguiente apuesta. Y le da la derecha. Sabueso arqueras por la derecha. Tira la torre del rey, sí o no. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo digo que no, entonces, pero es probable que sí. Es muy peligroso. Esas flechas hacen cosquillas a las arqueras. Eso está mal tirados porque tendrían que atacar las arqueras. Y la tira, pero vamos. Ahora va a cambiar de tarjeta al explotar el sabueso, pero... Por los pelos, ¿eh? Y solo por una arquera, ¿eh? Sí. Contra otro nivel 8. No tengo el globo disponible. No sabemos si cargará bajar copas o no. A ver. Sabueso arqueras por la derecha. ¿Se carga en la torre o no? A pesar de que echó la choza ahí. ¿Sí o no? Pierda. Por la derecha. Yo creo que... Dilo alto. ¿Sí o no? Sí. Ya está. Sí. Vale, yo digo que no. Y sí, porque se va a cargar todo lo que viene ahí. Absolutamente todo. Ay, el cuerpo me pide echar un zapo ahí. Pues no la tira, ¿eh? Es probable que no la tire. Porque no me lo va a tocar. La va a tocar bastante... Ajá, muy bien. Vale. Pues no la tira. Vale, globo por la derecha. ¿Se carga en la torre, sí o no? Sí. ¿Eh? Sí. Vale. Vamos a probar. Llegará ese globo. No la tira, ¿eh? No la tira. No, no, no. No la tira. ¿Qué más? Dime tú, ¿qué he hecho? Me da igual porque es tu cuenta. No. ¿Te da igual porque es tu cuenta? A ver, mira. Caballero mosquetera, por la derecha. La tira. ¿La tira? La tira. Vale. Yo digo que no. ¿Por qué? Mira, hay unas copetas de la mosquetera. La tira. La tira. Lo está jugando bien, ¿eh? Lo está jugando bastante bien. Mira. No ha llegado ni a impactar la torre, ¿eh? Por donde se ha pagado la torre. Sahuoso desde el fondo con arqueras por la derecha. ¿Lo tira o no? Sí. ¿Sí? Vale. Esto con arqueras. Y si le meto a mayores un globo, tira la del rey o no. ¿Qué? Si le meto con el sahueso un globo, tira la del rey o no. No. No creo. ¿No? Yo digo que sí. Tiene muchísima morrayada, ¿eh? Pero muchísima. Sí. Lo está jugando bien para las cartas que tiene, tío. No, no tiene la del rey. Se carga la choza. Igual sí. A ver, ¿qué más? Caballero, pandilla. A la torre del rey. ¿La tira o no? Caballero, pandilla. ¿Sí o no? Sí. Vale. Uy, se han metido los de cuchillo delante. Pero la tira igual. ¿No? Los de lanza. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Otra? ¿Tú me habías dicho que no? Ya rebobinaremos y... Que había dicho que sí. Pues, juega. Pues, juega, ya que habías dicho que no. A ver. Caballero, globo por la derecha. ¿Tira la torre o no? Es otro nivel 8. Y parece que quiere ganar. Por la tira. Caballero, globo. ¿La tira o no? Que la tira. ¿Te he dicho que sí? Vale. Es que con los cascos no te digo bien. Voy a bajar un poquito de volumen. ¿La tira? Vamos a ver. Sí que la tira porque... Sí. Si además este viene por la izquierda, la tira de sobra. ¿La de Rey? ¿La tira o no? ¿Sin echar nada más? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Yo digo que no. Sí, sí que la tira. Sí, ya muy tarde. Es fácil. Qué frustrante tiene que ser jugar contra esas tropas en arenas tan bajas. Y es así. ¿Qué tal la última partida? ¿Te he ganado? No sé yo cómo estar al contador porque yo he perdido la cuenta. Cuando edite el vídeo lo pondré. Y veremos quién ha ganado. El que haya ganado puede tomarse un helado a mayores hoy. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues parece que he perdido. Me he quedado sin mi doble ración de helado hoy. Vaya por Dios. Bueno, espero que hayáis disfrutado tanto del vídeo como nosotros. Y si no queréis que os pique, dadle al like. ¡Gracias!